Muy buenas tardes, amigas y amigos de Al Punto Vespertino, Ramón García, Tomás Aquino Méndez. Les saludan una vez más para compartir con todos ustedes. Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes a los amables televidentes de Al Punto Vespertino. Termina mayo e inicia junio. Inicia junio, inicia la temporada ciclónica, inicia una nueva época en la que debemos prepararnos para recibir entre 18 a 23 huracanes. Y también en este día primero damos la bienvenida al presidente de la República que debe estar llegando en el día de hoy a Europa. Pero con relación a esto de la lluvia, somos como monotemáticos nosotros aquí. Porque insistimos con nuestras autoridades municipales en que ahora que se inicia esta época es más urgente, preciso y necesario que la limpieza de nuestras calles, la recogida de la basura, el mantenimiento de los inbornales y de las cañadas sea permanente, constante y efectivo. Eso es así, debe ser así. Además, algo muy especial. Las empresas distribuidoras de electricidad deben hacer las podas de vida en los árboles. Vivimos en una ciudad muy alborizada. Muchos árboles, por donde quiera, esos árboles tienen puntos extremadamente positivos, pero tienen puntos negativos. En temporada ciclónica las ramas provocan el aterrizaje de los alambres y producen entonces cortocircuitos e interrupciones del servicio eléctrico. Como usted muy bien dice, hay que planificar, hay que actuar ahora. A eso de los cabildos se agrega las edes. Las edes tienen que contribuir con ese aspecto también, dando una revisioncita de lo que son los alambrados, igual que las telefónicas. Porque hay lugares en que los cables se entrecruzan, teléfonos, energía, servicio que se ofrece en el cableado con los cables y hay un problema. O sea que hay que tratar de combinar, a partir del día de hoy debe ser más efectivo. Eso debe ser siempre, por eso lo hablamos permanentemente. Pero a partir del día de hoy que comienza la temporada ciclónica y por los próximos seis meses hay que mantener limpia la ciudad, hay que mantener limpios los invernales, hay que darle mantenimiento a las cañadas y que la población pueda hacer frente a la problemática. Porque también la educación vale en estos instantes. Nuestros televidentes, nuestros amigos que nos están siguiendo por las redes y los canales tienen también que hacer su aporte. Claro, claro, eso es así porque cada quien tiene que aportar. Lamentablemente aquí la gente entiende que el Estado, las alcaldías, el gobierno central tiene la única responsabilidad. Usted también como ciudadano debe aportar. ¿Cómo te aporta? No lanzando esos plásticos a la calle, a la cuneta, no lanzando esos envases de cristal también a la cuneta, a las calles. Y proteger, proteger el medio ambiente, disponiendo la basura en los lugares adecuados. Pero el Estado es que tiene la mayor responsabilidad. Las alcaldías en sentido general. ¿Por qué? No simplemente vamos a esperar que ocurran los hechos para entonces lamentarnos, emprender acciones de emergencia para rescatar personas que están aisladas, producto de la crecida de cañadas. No, vamos a actuar ahora, con tiempo. Es más barato prevenir que curar. Y a propósito de eso, también junto con los aguaceros que vienen, las inundaciones vienen las enfermedades. Viene el problema del dengue, la alestopirose. Ahora se está hablando de que hasta una nueva cepa de COVID está abundando por ahí. Y las autoridades tienen que combinar esos aspectos. Los municipales con la higiene para evitar la propagación de enfermedades. Y las autoridades de salud, el comité de emergencia y las demás instituciones, ponerse de acuerdo para que esta problemática pueda ser, como usted dice, curar a tiempo y no esperar las enfermedades. Que a propósito de eso, Martina Espinal, esta semana, conversa con Emma Guzmán, presidenta del Patronato de Lucha contra la Lepra, que va a orientar sobre esta temporada y cómo evitar y enfrentar las enfermedades. Así es que, después de la pausa, Martina habla con Emma Guzmán. Así mismo.